¿Qué pasó muchachones? Estamos en el turno 111 con victoria Vamos a seguir avanzando para acá y vamos a fundar ya por fin esta ciudad de aquí Dos puntazos de época, lo cual está bastante bien y tenemos progreso a mercenarios ¿Por qué? Oye, ¿por qué me dieron un...? Ah, es que te dan un guerrero con victoria, esto te dan un guerrero cuando fundas una ciudad en otro continente Y hubiera hecho esto y hubieran dado uno de espada, ahí sí me apendejé Sí, era como aquí es otro continente y de hecho creo que tiene ventajas cuando fundas en otro continente Más 5 de fuerza de combate cuando pelea en otro continente que no sea su capital Sí, ah, pero solamente los casacas rojas Bueno, la pregunta cuál va a ser el distrito que vamos a hacer Yo creo que deberíamos de hacer la zona industrial de primeras Creo que sí, eh Yo creo que sí, eh Yo creo que sí porque vamos a tener aquí estas dos canteras Nada más tenemos que traer algún constructor para acá Que de hecho yo recuerdo que tenía varios constructores, ¿qué les pasó? A ver, de hecho uno de ellos está aquí A ver, esto debería darnos uno de producción y dos de oro Ahí está Perfecto Perfectísimo Y bueno, acá vamos a seguir explorando hacia el norte Ese señor que se quede por acá Ese señor que se quede por aquí Y ese señor, ¿por qué chingados no se quita de ahí? Es que a veces las ciudades de estado son una cagazón De verdad que De verdad que se pasan de lanza las ciudades de estado A ver, vamos a quedarnos por aquí Y por acá vamos a Vamos a seguir avanzando hacia acá Ya casi salen ahí nuestros Dos turnos más para que crezca esto Yo creo que este constructor lo va a traer para acá Aunque deberíamos hacer también más constructores, eh Hacerlos o comprarlos Ya tenemos feudalismo, ¿no? De hecho no tenemos feudalismo todavía Entonces vamos haciendo constructores Vamos haciendo más constructores Y bueno, a ver acá Un volcán que ha explotado Y Y Poundmaker no me quiere dar No me quiere dar fronteras abiertas No sé por qué Desconozco por qué Pero bueno Crecer hasta 10 de población Eso creo que no lo vamos a lograr Y bueno señores Pues sin más por el momento Vamos a dejarlo por aquí Y nos vemos en el próximo turno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!